¿Está viendo los lindos del ciclo de Venezuela? No, no tomó el pato todavía. Sí, sí, sí. Cuando... Cuando el poli, el golpe estaba... Salió este... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no ajusta ya... A ver, para más rápido. Sí. Sí. A ver, para más rápido. ¿Estas cuatro o listo? ¡Gracias!